Perla, estás por aquí. El sistema de dados funciona el server. Perla, estás por aquí. 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 Perla, aquí. Perla, estás por aquí. Y ya está. No, tampoco se lo voy a alargar tanto el sufrimiento. Bueno, sí. Bueno, yo te quiero mucho, pero esto te va a doler. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. Hazme caso, no quieres mover el brazo ahora. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. Ahora mismo tienes un destrozo prácticamente en el brazo. Porque cuando lo intentaste tú, obviamente con el cuchillo de caza, es mucho más ancho que la propia bala. Podemos hacer dos cosas, ¿vale? Ahora, con lo que te he puesto yo en el brazo. Aguantarás. Aguantarás. No muy bien, pero aguantarás. busco en algún sitio. O busco en algún sitio. No. 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 Vale, vamos. Ah, tú, 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 espérate. Eso por haber sido una paciente de lo más paciente. Sí, que vas a ver que ese ser como premio me hago heridas más a menudo. Ah, poder ser no lo hagas. Hola, ¿cómo están? Chilo, ¿cuánto tiempo lleváis? ¿Chilo? Ah, pues escuché unos gatos que estaban maullando atrás. Chilo, ¿cómo está? Gracias, chilo, ¿cómo está? ¿Qué le parece? ¿Cómo está? ¿Cómo le da el día? Bien, bien, la verdad que ven. ¿Cómo está, Henry? ¿Pasa algo, mijo? No, 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 no pasa nada. ¿Seguro no quieres un cigarrito, un cafecito? No, no, es que voy a ir un momento. Dicen que es bueno de fumar. Fui un momento a la clínica. ¿Qué está diciendo? No pasa nada, mijo, no pasa nada. Ahora nos vemos. Un cafecito, algo, un salsa, zaparrilla. No, 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 no. Estoy bien, estoy bien, estoy bien. Estoy bien, estoy bien. Estoy bien. Muchas gracias. Yo te pediría cinco cafecitos y... O con cuchillos, porfa, si puede ser. O con cuchillos, yo te puse un lugar de aquí. Ahí está el ala, ya está. No hay nada que no te quiero pisar, pero... No hay nada que no te quiero pisar, pero... No hay nada. Caballero, ¿me puede poner una venda en esto que tengo en el rato porf? ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! ¡Disculpa la molestia! ¡Sí, sí! ¡Vámonos! ¡Hera, que bonita! porque no hay... que va, no había el doctor, como lo sabía bueno, ¿cuánto tiempo llevaba el doctor y lo hay? no lo sé, pero creo que ha escuchado cosas, ¿eh? pues escúchame que yo como le devuelvo, voy a esperar a que salga el sheriff eso hay reposo, yo voy a poder estar aquí por las... bueno, más noche ah, bueno, pues está bien eso sí, ¿cómo están? mejor, ¿le sirvo algo? pues un café bien por el momento un café me vendría bien, no te van a echar un cafecito, claro, hijo, claro que sí ¿qué tienes, mijo? muchas gracias te doy lo que te debo, ¿1,50, cierto? 1,50, sí, lo mismo de siempre ahí lo tiene gracias, mijo, gracias, gracias ¿cómo están? ¿cómo les ha ido hoy? bien, bien, no me puedo quejar bien, bastante qué bueno, me da gusto ¿qué? ese perrito que está allá afuera ¿ves de ustedes? un ala no conocía a esa nala un ala, ah, una vez vino por un solo millón no puede entrar a la pobre pero tiene, tiene, ahora tiene, ¿por qué no? está abierta la puerta sí, sí, no, pero creo que no, no puede por lo que sea ay, a ver, a ver hola nala, ¿cómo estás? a ver mira nala, tengo aquí como un, un, ¿y es su hijo ese o qué? ají ay, nala acabe traerte algo de las cocinas, mija, espérame ¿qué tal se encuentra? bueno, ahí vamos, de dónde no se puede este, ¿qué tal? todo en orden el chocale bien a ver tú, que ya te estás revolucionando ¿qué te pasa? ¿eh? ¿qué? ¿qué te ocurre? ¿qué? bueno, está bien no, no, no ¿y este perrito de quién es? ¿tú sabes, Tomás? del pueblo del pueblo del pueblo muy bien ya tenía rato que no la veía el de todos el de todos